Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela, bienvenidos a Double Trouble en Corea, cocina Y ya tenía mucho tiempo que no cocinábamos Pero el día de hoy, todas estas recetas que les voy a enseñar van a ser recetas coreanas Porque bueno, ya era hora de enseñarles algo coreano-coreano que no fuera una mezcla con mexicano Y el día de hoy tengo a mi amiga Katy para enseñarnos porque vamos a cocinar algo que se llama pudejjigae Y this is Katy Hola Hi, it's Katy again and we're gonna cook pudejjigae And this, it's actually pude ramen, which is, has ramen at the core and pudejjigae ingredients added to it So if you don't have all the ingredients for pudejjigae, you can always use ramen seasoning base soup And add other ingredients and cook homemade pudejigae, you don't have to go up Bueno, pues vamos a hacer, dice que vamos a hacer la versión facilita del pudejigae Porque en realidad el pudejigae es un poquito más complicado de hacer Pero esta vez lo vamos a hacer como un pudejigae con ramen Porque la base de la sopa del pudejigae la vamos a hacer con la sopita del ramen Este tipo de comida lleva cosas muy procesadas, lleva este tipo de frijoles horneados Lleva salchichas, lleva spam, que si no lo conocen es como un tipo de jamón Y también lleva, pueden ponerle carne molida o carne o lo que quieran Entonces es como un poco, un platillo, un poco pesadillo También para la sopa le vamos a poner un poquito de kimchi para que le de como un poquito más de sabor Y el mejor queso para este tipo de cosas es queso americano, el queso amarillo Porque se deshace pero no se hace como agua, como otros quesos que son más naturales Este como es un poco más plasticoso, como que conserva más su forma Así es que eso es lo que vamos a usar El agua está cobrada, así que podemos abrir el rameón y agregar todos los ingredientes Ya que tenemos todo el rameón En el rameón hay un sape de la sopa y le voy a poner a la sopa I put actually a lot of water, so a little bit more than what I would easily put in Because everything else is also seasoned, so it's going to add more sodium So put in the rameón And spam first I'm going to try to drain some of the sauce out Because it might change the taste Como ven es muy fácil porque solo como que botan todos los ingredientes en una cazuelita Que no sea una cazuelita alta, miren este es como un tipo sartén De hecho si no tienen así pues usen un sartén Y eso es todo, básicamente ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a dejar que esto hierva Porque el rameón tiene que estar en 4 minutos Y pues lo vamos a dejar así un ratito Como a medio proceso pueden probarlo para ver si está bueno Si no lo tiran, ah no es cierto Si no cambian, le ponen sal o a lo mejor chile en polvo o chile en pasta si tienen Si les sobra Y pueden usar el rameón que quieran, picante Yo, bueno nosotros tenemos este que se llama pink onion Y es de sabor picante Entonces pueden comprar este o cualquier otro De preferencia que sea picante Para que tenga un mejor sabor Por si no les gusta mucho el picante Yo les recomendaría Que no pusieran todo el sobre Pero es que le va a dar sabor O le pueden echar más Más queso El queso se lo vamos a agregar hasta el final Antes de comerlo Para que no se deshaga Ya que esté listo Le pueden agregar ahora sí el queso Para que no se derrita demasiado Así que vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué es lo bueno? Vamos a probar ¿Qué es lo bueno? No, es bueno Esto lo hacían con las sobras De lo que les sobra Obviamente con las sobras De lo que hacían de comer En el ejército Entonces así fue como se hizo este plato Por eso ven que lleva tantas cosas Y así como Un poco Desorganizada la onda Pero lo pueden hacer Con lo que tengan en su casa Si en su casa tienen jamón O si tienen salchichas O si tienen pedacitos de carne O costilla Lo que sea que les haya sobrado de carne O así Lo pueden poner aquí Y está perfecto Nosotros vamos a seguir comiendo Porque pues ni modo Que tiremos esto a la basura ¿Verdad? Y eso es todo Por el video del día de hoy Espero que hagan esta receta Que es súper fácil La verdad es que Una vez que ya tienen Todos los ingredientes listos El tiempo de cocción Es de 10 minutos A lo mucho En lo que hierve Y así Tampoco lo dejen cocer mucho Porque el ramen Absorbe todo ese líquido Entonces se vuelve Un poco pastoso Y así feo Y nada Eso es todo Por el día de hoy Muchas gracias a Katy Thank you so much again Hasta la próxima Bye 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 X nauxtap X vetendo X 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 Y X X X X ¡Suscríbete al canal!